Al pensar en el ejercicio de lo transmedia en la educación, se debe recordar que el ser humano posee capacidades y habilidades que lo distinguen entre los otros habitantes del planeta, como la capacidad de narrar, lo que hace viable y le da argumentación al hecho de que la narrativa transmedia se pueda implementar en cualquier espacio académico o en cualquier materia, consiguiendo así asociaciones creativas y significativas, pero sobre todo acciones problematizadoras frente a la tecnología. Otra cuestión es lo relacionado a que, como lo indican varias declaraciones sobre los procesos de comunicación y lo transmedia, las personas ya no leen ni escriben como antes, lo que nos lleva a entender que el lenguaje escrito y sus variadas maneras de representación terminan siendo un tema transversal y una problemática permanente en los salones de clase. Asimismo, y de acuerdo a la declaración anterior, en estos momentos tampoco se aprende como antes y las herramientas de aprendizaje como el libro hoy en día presenta interacción o fue reemplazado por otros formatos hipertextuales que presentan nuevas maneras de leer, de navegar y de producir, bajo parámetros actuales y variedad de información que generan nuevos recursos y formas para compartir el conocimiento. Asimismo, encontramos personas que consideran que los proyectos educativos transmedia se encuentran saturados de tecnología. Frente a esto, es necesario entender que no todos los recursos que se emplean en un ejercicio transmedia son a través de una pantalla. También se incluyen acciones que no están directamente relacionadas a los medios, permitiendo de esta manera que se pueda explorar la realidad y el mundo circundante, fomentando trabajo colaborativo, una cuestión importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pensar en episodios o capítulos dentro de la narrativa transmedia es un requerimiento creativo y un principio narrativo que se relaciona directamente con la serialidad. Uno de los principios básicos que radica en generar episodios que sean placenteros y cómodos en sí mismo y que a su vez sirvan como motivadores del público para que sigan interesados por más. Respecto a esto, por lo general los guionistas han sido formados para imaginar una historia completa para un solo medio, pero no para que la historia pase a otros medios complementarios, y menos para que se expanda a través de un producto para televisión, o un libro, o un cuento, o un cómic. Por lo que si la historia que se cuenta en un solo medio está completa, no dejaría nada que explorar en ningún otro recurso. Por esta razón, al trabajar con guiones, es necesario trabajar con diferentes medios. Gracias. 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 Gracias.